bien en este vídeo les voy a explicar para qué sirven cada uno de estos botones que aparecen en la barra de herramientas de mi senta si se habrán dado cuenta cuando ustedes navegan por la opción de administración es común que vean esta barra de herramientas con estos botones ok por ejemplo acá estoy en clientes si yo me voy por ejemplo a proveedores de igual forma me aparece esta barra de herramientas si me voy por ejemplo inventarios categorías las herramientas es la misma mantenimiento usuarios y la barra de herramientas es la misma entonces cada uno de estos botones tiene una funcionalidad específica por ejemplo si yo quiero navegar por cada registro ahí hay varias formas de hacerla una de ellas después con un cursor y dándole clic a cada uno de los registros puedo ir navegando sobre este formulario la otra forma es por ejemplo si yo quiero irme de un registro a otro hacia el siguiente puedo hacerlo a través de este botón que es el botón con la flecha hacia la derecha si le doy clic me navega hacia el siguiente registro ahora si quiero ir hacia un registro anterior puedo utilizar este botón el que tienes en la flecha izquierda ahora si yo quiero irme por ejemplo hacia el último registro pude utilizar este botón el que tiene dos flechas hacia la derecha ven y me navega hacia el último registro quiero irme hacia el primer registro pues utilizo este botón que tiene dos flechas hacia la izquierda ven para eso sirven estos botones de navegación ahora este botón sirve para deshacer los cambios ahora que por ejemplo lo que pasa si es que yo estoy modificando este registro y quiero regresarlo a su estado anterior entonces para eso hay un botón que sirve para deshacer los cambios y es esta flechita hacia abajo si yo le doy clic me arrojará un mensaje para confirmar si deseo perder los cambios le digo sí y si se dan cuenta me regreso hacia su estado actual qué más acá hay un botón de que tiene una lupita que básicamente es para buscar algún registro imagínense que esto tenga 100 200 en los registros y yo quiero buscar un un registro en específico entonces para eso sirve este botón le doy clic en la lupita y por ejemplo yo quiero buscar un gesto ok y le doy clic en aceptar cuando yo busco con ese criterio de búsqueda pues automáticamente me va a dirigir hacia el registro que tiene una flecha hacia arriba y hacia abajo y que sirve para ordenar la información ok acá por ejemplo los registros que están acá en la parte lateral izquierda no están ordenados por ejemplo de manera alfabética ascendente si yo quiero ordenarlos de esa forma pues le doy clic en este botón y le digo ordenar por nombre ok y cuando le doy clic en aceptar me debería actualizar la información pero de manera ordenada ok entonces acá está ordenada de menor a mayor alfabéticamente no entonces para eso sirve este botón si yo lo quiero regresar como estaba pues existe un botón acá de refrescar para que lo regrese pues como está actualmente el formulario cuando se visualiza por primera vez el formulario con este botón de refrescar me trae la información en su estado inicial que más hay un botón que sirve para agregar registros ya y ese botón es este que tiene más ok si yo le doy más acá voy a agregar por ejemplo un usuario que diga invitado y le digo que tiene el rol de que es un rol por ejemplo y le digo que es visible entonces para yo guardar la información tengo que aparte de darle clic en el botón más tengo que darle clic en el botón guardar para que se guarden los cambios en la base de datos ok si yo le doy clic acá en guardar si se dan cuenta el registro que yo he creado ya me aparece en la parte lateral izquierda ok ahora que pasa si es que yo quiero eliminar un registro pues es fácil simplemente selecciono el registro que quiero eliminar y le doy clic en el botón que tiene como icono un bote de basura acá también cuando pasas el cursor dice borrar le doy clic en borrar y luego para que lo elimine de la base de datos pues hay que darle clic también en grabar o guardar si se dan cuenta el registro ya no aparece en el listado de usuarios que se muestran en la parte lateral izquierda bien amigos básicamente eso es todo respecto a la barra de herramientas espero que les haya servido gracias